Los sindicatos son uno, los empresarios son otros. ¿Por qué a los empresarios les cuesta tanto, lo hemos visto en algunas entrevistas aquí en los desayunos, admitir que se facilita el despido de una manera muy evidente en este BOE que nos hemos leído? Las condiciones objetivas lo que se hace es que se concretan hasta la fecha. ¿Y eso es facilitarlo, señor Rosel? Sin duda alguna. Muy serio, es que si no... Eso es bueno para los negocios, tener amigos en todos lados. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es inconcebible, inconcebible cobrar un solo mes de percepción del paro si el parado ha tenido una oferta de un puesto de trabajo, aunque fuera en Laponia. Si no lo acepta, no cobra el paro. Y quien se apunta al paro porque sí, habrá que decirle que no. ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!